Lo que usted ve en su pantalla es un suculento y delicioso mole poblano, el platillo con mayor venta para los restaurantes de comida típica en Puebla, de 35 mil establecimientos adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac-Puebla, 10 mil elaboran este guiso. Hay que recordar que hay mucha variedad de moles, no solo el mole poblano, pero más o menos hemos estado calculando que en restaurantes que venden específicamente comida mexicana y especialmente poblana, hasta un 30% consume el platillo de mole poblano. En 2019, si no me equivoco, tuvimos una venta de 17 mil platos de mole al año. Entonces, si hacemos cuenta, sí es bastante lo que estamos vendiendo de mole. Su sabor es variado y depende del sazón que le da cada cocinero o cocinera. A diferencia del chile nogada, los comensales lo piden todo el año. A pesar de que el plato del chile nogada es como por temporalidad, sí van muy como ahí batallándole a ver cuál está más vendido, pero sí el mole poblano sin duda alguna es el... Nosotros que somos un restaurante tradicional, sí es nuestro platillo más vendido. Al mole lo tenemos muy arraigado en cualquier evento especial, como bodas, bautizos, cumpleaños, y eso le ayuda mucho a que se siga viendo como el platillo más emblemático de la cultura gastronómica. Pero lamentablemente, este tradicional platillo barroco también sufre las consecuencias de la inflación, por lo que su costo ha aumentado hasta en un 10%. Vamos desde el tradicional pollo, o sea, la pechuga, la pierna muslo, utilizamos espaldilla de cerdo, también utilizamos guajolote, entonces va a depender un poquito de qué proteína sea y de ahí va el precio. O sea, de repente suben ingredientes que no podemos estar cambiando el menú cada semana, ¿no? A lo mejor cada mes de que el pollo se va para arriba y no puedes estar haciendo eso, ¿no? Entonces también tenemos que amortiguar un poquito como el costo durante un tiempo, ¿no? Para no estar como también hacia la clientela, que no sea el te subo el menú cada semana, ¿no? Por lo que en la actualidad usted puede encontrar este guiso desde los 150 hasta por arriba de los 350 pesos, donde también influye la calidad de cada negocio. Por cierto, este 31 de mayo, en el Museo Hacienda de San Cristóbal Polastla, en San Martín Texmelucan, Puebla, se llevará a cabo la comida del Mole Poblano 2023 a partir de las 13 horas. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.